¿Cómo hacías para armar tu equipo? Porque yo recuerdo que trabajar contigo era una cosa así como que, wow, estás trabajando con Luis Chateng. Uslar me odiaba. Me decía, uy, ya me quitó otro Chateng. Chateng me volvió a quitar un comediante. El guion es imprescindible porque la comedia es matemática. A mí me cambió la vida dos programas, Seinfeld y Friends. Da tutti, tututututututu, ru, pa.